Expo Turismo 2017 y quinta edición del Festival de Gastronomía Regional Comodoro Invita 6, 7 y 8 de octubre en el predio ferial, entrada libre y gratuita Expo Turismo integra el calendario mundial de eventos sobre turismo sostenible para el desarrollo Habrá conferencias sobre turismo sustentable y cuidado del medio ambiente Shows de cocina en vivo y toda la oferta gastronómica regional Stand de actividades de operadores turísticos, agencias de viaje, kit surf, rafting, 4x4, pesca, clubes náuticos, de golf y el aeroclub Los más chicos podrán divertirse con la propuesta de arborismo de Eucatigre, juegos en altura Y llega a Comodoro la famosa comedia musical para toda la familia, El Principito Se presentará la muestra de museo itinerante del cristal Visita la feria de turismo y gastronomía más grande de la Patagonia Municipalidad de Comodoro Rivadavia Dirección General de Turismo Gestión Carlos Linares